Muy bien, 11 de la mañana con 14 minutos, seguimos en vivo en la mañana de Impulso Ciudad, aquí en la 90.5. Lo habíamos anticipado, tenemos muy buenas noticias para compartir con los oyentes de la radio, porque Rivadavia ha dado una nueva alegría en el ámbito deportivo, en este caso de la mano del voley. Los integrantes de Rivadavia voley se han consagrado campeones del torneo Apertura Copa de Oro, categoría mayores de 18 años en la Liga del Este, y es por ello que están aquí en el estudio de la radio la profesora Claudia Comeglio y los jugadores Jonathan Perretti y Walter Mercado. Chicos, ¿cómo les va? Buenos días, gracias por la visita. Primero que nada, felicitaciones a los campeones. Y bueno, nos hablamos a la profe Claudia, buen día, bienvenida. Así es, ¿no? La categoría mayor de 18 años del voley de Rivadavia se consagró campeón de la Liga del Este, de la Copa de Oro. Contanos un poquito cómo se formó este grupo y cómo se consiguió este campeonato. Mirá, el grupo este hacía rato que ya venía entrenando, y estaba, el profesor anterior era Gaby Benedetti. Entrenaban de modo esporádico, pues sí participaban también en Liga, pero bueno, llegó un momento donde yo planteé a mi jefe que quería entrenarlos, que quería formarlos, y bueno, se me dio el sí, y bueno, fue lo mejor, que en todos los trabajos que he tenido, en este momento puedo decir que fue la mejor. ¿Cómo se llama? ¿Vos jugaste al voley? ¿Te gusta el voley? Sí, sí, he jugado al voley, la verdad que desde los 14 años, se podría decir que es mi palo, ¿no es cierto? Si bien no tengo el curso de DT, tengo toda una vida de experiencia como jugadora, y bueno, también como profesora yendo, porque previamente también he trabajado en varios distritos, en un montón de lugares, dando voley. Me contabas que se trata de una liga de voley del este de deporte social. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el deporte social y el deporte federado? Y el deporte social es un deporte inclusivo, es un deporte donde todas las personas que quieran participar pueden ir, no importa la edad, no importa, o sea, si bien definimos, tienen 16, 17, ya pueden venirse con nosotros, desde ahí para arriba venga el que quiera, no importa el género, porque estamos, o sea, entreno femenino, masculino, no importa la situación económica, no se cobra nada, todos son bienvenidos. En cambio el deporte federado, obviamente, hay una cuota que pagar, es mucho más estructurado, mucho más selectivo. Y quizás tiene otros objetivos, el logro de resultados, quizás, puede llegar a ser el máximo objetivo del deporte federado, mientras que el deporte social quizás tiene como objetivo acercar a los chicos al deporte, me imagino. Y hemos charlado con muchas disciplinas de deporte social, y justamente coinciden en eso, el objetivo es darles un espacio a los chicos para que practiquen un deporte. Exacto, sí, tal cual como vos decís, lo bueno es que, si bien es que todos participen y que todos se acerquen, los chicos fueron más allá de eso, o sea, no solamente era ir a pasarla bien, sino ya pasó un nivel mucho más alto de compromiso y de responsabilidad por parte del grupo, femenino y masculino. Y justamente se llevó el nivel del deporte social al nivel más alto que vendría a ser en liga. Ya los chicos compiten, no es juntarse a pasar un rato, sino ya está la competencia. Es más, es el mejor modo de atraer a las personas y de que también se queden en el grupo, que le encuentren un sentido. Ya no se acuestan durmiendo o se prefieren ir a juntarse a hacer cualquier cosa. No, se tienen que cuidar porque tienen que entrenar, porque tienen un partido pendiente, o sea, les da un sentido a su vida, aparte de otras cosas. Bien, decías que hay categoría masculina y femenina. ¿Qué días se entrenan? Entrenamos lunes, miércoles y viernes, y más o menos dos horas, cuando yo puedo, porque yo también tengo mis problemas y todo eso, también los invito a que nos vamos al gimnasio, porque no se puede ocupar el playón hasta que se vayan los otros grupos, y entrenamos en el gimnasio, o salimos a correr, y después, cuando está desocupado, nos ponemos a full con las actividades específicas del gole. Bien, dijiste algo que es sin duda uno de los grandes temas que tiene el deporte de Río Davia, que es el espacio. Hace unas semanas estuvieron aquí, en los estudios de Ciudad FM, los chicos del handball, que tomaron la decisión de ir a entrenar al gimnasio del Colegio Casa de María, porque nunca tenían lugar ni espacio en el polideportivo Río Davia, que es un lugar que tendría que tener el espacio para todas las disciplinas. Es algo que ustedes lo están sufriendo, ¿no? No tener disponibilidad de horario para utilizar los playones del poli. Sí, la verdad que... O me decías, sí, o cuando les toca ya es muy tarde de noche, quizás. Claro, claro. Sí, no, igual, lo que voy a decir es cierto, cuando a nosotros nos toca, entrenamos simultáneo dos grupos, mujeres y femeninos, en un mismo espacio, hasta que se desocupa el otro. Pero también tiene que ver con una cuestión de que los chicos ya están grandes y tienen responsabilidades. Tienen trabajo, tienen estudios. Entonces, se han juntado las dos cosas. El tema de no tener espacio y también la adaptación a sus horarios y sus actividades cotidianas. De todas formas, vos que estás en esto hace mucho tiempo, coincidís en que haría falta un par de playones más en Río Davia. Sí, hace falta que se agranden los playones, pero también lo que más haría falta es que se cierre, ¿sí? Porque... O que se teche, como para empezar. Porque hay que estar al sol, o... también, bueno, nosotros estamos jugando en frío, las canchas no están pintadas, es un proyecto personal de nosotros cuidarla y pintarla porque no están en condiciones. Bueno, tenemos nosotros un diálogo muy fluido con Emanuel González, director de deportes de la municipalidad de Río Davia, es habitué visitar seguidamente la radio, así que vamos a profundizar en este tema. Hay un proyecto dando vueltas. Vamos a charlar con él. Hay un proyecto dando vueltas hace tiempo de hacer una especie de complejo deportivo cerrado para el vole y para el handball, para el futsal, que no hay en Río Davia, y utilizar los viejos talleres de... de... el rápido, ¿sí? Que... Ajá. De Dicetour, es un proyecto que está al idea de utilizar esos galpones y hacer canchas cerradas de futsal, handball, los que hoy no tienen lugar. Quedó eso en el tintero, en la campaña política, vamos a ver si sigue en carpeta. Ese proyecto para dar solución a muchos chicos que practican estos deportes y claro, en invierno está difícil jugar al aire libre. Sí. Bien, Edu, saludamos también a los jugadores de Rivadavia Campeón, nos referimos a Jonathan Perretti y Walter Mercado, Edu. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muchísimas gracias por haber venido acá al programa, al estudio de Impulso Ciudad, y bueno, cuéntenos de su parte, qué es lo que hace cada uno de manera personal, cómo fue este camino para llegar, obviamente, a lograr este título. Bueno, buenos días a ustedes, gracias por el espacio, por invitarnos. Yo particularmente soy estudiante de la Uncuyo, por ahí, bueno, se me dificulta, viste, pero por temas personales, como decía la profe, estudiar, coordinar horarios, poder venir a entrenar, por ahí para algunos partidos, viste, pero eso ya es una cuestión de fixture, coincidir también en temas de los horarios, viste, por ahí dejar de faltar, faltar, perdón, salir antes, bueno, es una organización, por ahí también tenemos compañeros que trabajan, entonces, también salen, tal vez media horita antes para ir, cambiarse, tomar algo, y parten a entrenar, esa es la realidad, digamos, de nuestro equipo en particular. Bien, en mi caso, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, y bueno, estamos muy contentos, obviamente, por haber conseguido ganar la liga, y bueno, yo personalmente estudio educación física, estoy haciendo el pre, lo empecé hace unas semanas atrás, y bueno, estoy también, a ver, los viernes, a veces no puedo ir a entrenar, porque tengo martes, jueves y viernes de cursar, así que le estoy dando prioridad a eso, pero también, no empecé hace mucho con voley, empecé hace unos tres meses, tres meses y medio, y bueno, empecé porque, me gusta mucho, ni siquiera sabía que íbamos a competir, ni nada de eso, con el tiempo me fui enterando, y de a poquito, la profe nos fue ayudando muchísimo, a mí me ha ayudado muchísimo en lo que es, en las clases, en la recepción, en todo eso, que es lo que me estaba costando bastante, y bueno, estuve rotando por varias posiciones, hasta que me encontraron la posición. Eso le iba a preguntar, ¿en qué posición juega cada uno? Yo soy opuesto, y yo soy central, Jonathan opuesto, y Walter, Walter central. ¿Qué quiere decir opuesto, el que está en las orillas? Sería, a ver, ¿cómo se ve? Acercate un poquito más al micrófono. Sería el refuerzo del armador, pero, digamos, mi posición es receptor, ayudar en la parte de... ¿Quién es del equipo, quién es el libro, el curso de otra camiseta, en el equipo de ustedes? Es Benzo, un compañero que, bueno, no pudo venir hoy. Bueno, tiene, profe, le pregunto, ¿tiene mucho que ver la limitación de la altura en el vóley? Porque cuando íbamos a la secundaria, como que los más altos los elegían para jugar al vóley. ¿Tiene algo que ver o cualquier persona puede hacer vóley? ¿Por qué persona puede hacer vóley? Y más justamente en el nivel que estamos nosotros de deporte social, ¿sí? Justamente mi hijo también es un jugador de vóley y es de los más chiquitos de los que juegan y es punta. Punta es el jugador, se describe como uno de los jugadores más fuertes en un equipo en ataque, ¿sí? Entonces, hay cosas que uno las puede entrenar y que no hay límites si uno se esfuerza puede lograr lo que quiere, un buen salto, un buen golpe, todo obviamente entrenándolo individualmente, llevándolo al modo grupal y, o sea, para nosotros la altura no es un límite. Y algo que... Sí, pero... Depende también en la agilidad, digamos, y en el compromiso que le toque a cada jugador en la cancha. Porque por ahí tenés, como ella dice, chicos que son bajitos pero, por ejemplo, pegan muy bien, rematan muy bien, ¿me entendés? La altura no define, creo, cosas. Walter, el centro, supuestamente, en los equipos más, por así decirlo, grandes, el centro es el jugador, uno de los jugadores más altos, es el que hace los bloqueos, fundamental en un equipo. Walter no tiene la altura, pero Walter tiene un salto, entonces, perfectamente puede cumplir el rol de una persona con gran altura. Sí, corregimos muchos aspectos técnicos para no poder tocar la red, la postura. Tuvimos, los compañeros lo guiaron porque lo bueno que tiene este grupo es que no es que la profesora da las indicaciones, todo el grupo colabora. hay chicos que tienen muchísima experiencia y desde adentro de la cancha han guiado también a los compañeros a los que recién inician, a los que quizá han empezado y han aprendido las cosas como no corresponden. O sea, entre todos, la verdad es que colaboramos para poder llegar al logro este, ¿no es cierto? Ganar una liga, una liga donde también se jugaron equipos donde habían sido ex federados. Jugamos el equipo de San Martín que estaba conformado por Máster, ¿sí? Que hasta el año pasado estuvieron jugando. Líbero jugaba a nivel nacional. Santa Rosa, equipo también donde un equipo muy selectivo de jugadores y nosotros no, acá jugamos los que estamos, ¿sí? Cada uno tuvo su momento, su lugar y bueno, y es más, quieren seguir, quieren defender. ¿Cuántos chicos son en total tanto hombres y mujeres? Mira, los que son constantes y los que están compitiendo en este momento son nueves. Los demás están, es como yo les digo, están yendo a entrenar. Cuando se ve que son constantes, que participan, que nos faltan, ahí se los integra al equipo de competencia. por ahí, claro, son nueve nombres y mujeres. No, mujeres, muchísimas más, como como dieciséis, dieciséis, dieciséis mujeres más las que, las chicas nuevas. ¿Y cómo fue el camino? Hubo una fase regular para obviamente este campeonato, como es por fecha, por puntos, se van eliminando como si fuera semis la final, ¿cómo fue el camino para conseguir el título? En realidad, la liga se va compitiendo y se va sumando puntos. Una vez todos los equipos que hayan competido hayan obtenido el puntaje, en la final se hace como un sorteo, por así decirlo, y se compite el primero con el último y el segundo así, como por sorteo, y se compite por la copa de oro y la copa de plata. Los chicos compitieron por la copa de alta por el alto puntaje en el proceso de liga, de competencia. ¿Nos repetís días y horarios de entrenamiento? Decías que entrenan a la misma hora tanto masculino como femenino. Sí, siete y media hasta las nueve y media. Lunes, miércoles, viernes. Lunes, miércoles y viernes. Bien. Bueno, chicos, decían ustedes que tienen otras actividades, obviamente además de practicar deporte y es creo que una muy buena opción justamente practicar deporte porque ayuda a todo lo que tiene que ver con el estado físico a estar en forma, a ser saludable y también a despejar la cabeza. Uno muchas veces tiene que trabajar todo el día, estudiar todo el día y está bueno después ir a entrenar, encontrarte con tus amigos. Y recrear, sobre todo, porque nosotros, digamos, somos un grupo bastante participativo, unido. Eso, más allá del logro este que logramos en esta fecha, también tal logro personal y colectivo, digamos, en cuanto al grupo que se rescatan muchos valores como la participación, el compromiso, la constancia, querés, la responsabilidad porque más allá de que, como te digo, cada uno tiene lo suyo, también sirve el respeto, sirve también la conexión en la cancha. Por ahí es lindo el grupo que se ha armado y está abierto también a la sociedad que se quiera incluir, como decía la profe, porque también tenemos como actividades después, nos juntamos a tomar una coquita, esas actividades que también suman a que el grupo sea abierto para la gente que quiera sumarse y también en el entrenamiento porque nos apoyamos mutuamente, o sea, también se rescatan mucho esos valores que son muy positivos y que hacen de un deporte más ameno, digamos, más sano, más en todo sentido. Bueno, hablando del grupo, un saludo para los chicos de Vole y de Río Davia, campeones, el armador es un crack, o sea, yo, es un gusto que juega, un abrazo, Paulito Ferreira envía esto. Sí, el armador, sí. Tenemos dos armadores, el Paulito Ferreira y el Marcos. Sí, sí, dice que de las 10 que nos está escuchando, dice, un abrazo para Paulito Ferreira, el armador. A todos los compañeros. A todos los compañeros. Bueno, le voy a pedir al señor Eduardo Gel, estamos en vivo, que se saquen los auriculares, por favor, ¿se puede sacar los auriculares? Sí, sí. Sáquenlo, pero sáquenselo, porque si no se va a quedar enganchado y párese, pónganse de pie. Miren el bloqueador que tenemos aquí en Impulso Suida, párese Eduardo, párese y levante las manos, levante, toca el techo, mira. Walter, te quieren quitar el lugar. No, él está para el cambio, le digo. Tremendo central. Está para el cambio, no está para los tres primeros setes. Yo jugué medio año en San Luis, en Gepu, en volei, pero cuando tenía 13, 14 años más o menos, así que hace bastante. Yo también tuve mi pasado en volei, en Junín también, con Dival Espagnolo, los intercolegiales y demás. Ahora me voy a encontrar que yo vendría siendo el opuesto, entonces, nunca supe cómo se llamaba la posición del juego, pero por lo que explicó Jonathan, yo sería opuesto, entonces. Tenemos. Opuesto a usted seguro, Gelo, eso. Sí, en cualquier lugar. Y ustedes, porque no lo vieron a nuestro jugador este y Alejandro Tololúñez, que hoy no vino a la radio, pero el que. Es un aguatero por la derecha. Habrían tenido el aguatero suplente bárbaro para el equipo. Yo ahora le quiero preguntar un poco a los chicos, porque bueno, estamos notando muchos valores acá, Iván, lo que tiene que ver el esfuerzo, el compromiso y demás, con el tema obviamente de los recursos, nos contaban fuera de micrófonos y cuéntenle también a toda la audiencia, cómo hacen para conseguir materiales y demás, nos decían que también tienen que ver mucho el esfuerzo de ustedes, las camisetas que vimos en la imagen realmente están muy buenas, bueno, también cuéntenos esa parte de la actividad, que es no tanto no deportivo, sino también extra deportivo. Bien, sí, como decías, es por esfuerzo y organización nuestra que lo que es el transporte para los partidos amistosos que hemos tenido antes de empezar la liga, para prepararnos, ¿no? Y lo que es las camisetas, también estuvimos bastante tiempo luchando, juntando dinero entre nosotros para poder tener nuestras camisetas, ¿no? Que nos identifiquen con ese color tan lindo que identifica Rivadavia, que es naranja. Muy bien. Bueno, chicos, profe, felicitaciones por el logro, saludo también a las chicas del bola y femenino también, que sigan los éxitos, ¿sí? Más allá del resultado deportivo, el éxito ya está en el que practiquen deporte y en el que representen a Rivadavia, así que felicitaciones, esperemos que muchos se sumen, lunes, miércoles y viernes 19.30 horas en el playón del Polideportivo Municipal entrenan, así que todo aquel que quiera hacer deporte, que quiera practicar vole y estar en forma, pasarla bien, puede acercarse y ser parte de Rivadavia Vole. Chicos, felicitaciones. Gracias. Y bueno, ahora vamos a guardar los contactos para que nos... ¿Cuándo empieza la liga de vuelta? ¿Tienen descanso ahora? Tenemos que esperar que terminen las chicas, quedan tres partidos más y la final, después hay un receso de vacaciones y apenas comiencen les estaremos informando. Las chicas también van punteras así que tenemos que terminar esto. Y bueno, así que después de las vacaciones esperemos un mes y arrancamos otra vez hasta final de año la segunda etapa de Liga del Este. Bien, para que podamos difundir también los partidos de Rivadavia Vole. Chicos, buen día, gracias por la visita. Muchas gracias. Muy bien, pasó en la mañana de Impulso Ciudad la visita de Claudia Comeglio, Jonathan Perretti y Walter Mercado, profesora y jugadores de Rivadavia Vole campeones de la Copa de Oro de la Liga del Este de Vole. Así que nos han representado muy bien a todos los rivadienses. Exactamente, Iván, y bueno, en próximas salidas tal vez tengamos a las chicas de este lado, obviamente dependiendo, no importa el resultado, sino también demostrando y mostrándole a toda la audiencia lo que se está realizando acá en Rivadavia. Muy bien, once de la mañana, treinta y cinco minutos, lo van a probar, me dijeron Eduardo Gelbes como bloqueador, mide casi dos metros, Alejandro Núñez sería el aguatero suplente para Rivadavia Vole. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.